A ver, por ahí primero que nada quiero agradecerle a mi mamá, la quiero mucho y hay veces que a lo mejor no se puede demostrar que tanto por lo mismo que no he estado, por lo mismo que no he estado, por lo mismo que no he estado, por lo mismo que yo trabajo o por cualquier otra cosa, pero mami, la quiero mucho, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Espérense, espérense, todavía no sigue eso, espérense camarita, también quiero agradecer por ahí a, me llegó el chisme, me llegó el chisme, bueno, primero que nada a toda la gente que me está acompañando, a toda mi familia, que es la mayoría de toda la gente, a todas mis tías, a mis primos, a mis primas, a todos ustedes y especialmente por ahí a mi compa Chique, te tuviste mucho que ver en esto viejo y pues muchas gracias, te debo una y te debo muchas. Mi compa Oscar, que me engañó hace dos horas, me engañó hace dos horas, que yo invitándole a una pachanga y todo, y pues la verdad muchas gracias a mi compa Chique y a toda su familia, que la verdad siempre, creo que siempre me han tratado de lo mejor y me han visto como una buena persona y espero ser siempre así para todos ustedes, así es que vamos a darle por un ratito con música de banda. Gracias, compa Oscar, muchas gracias nuevamente. A ver, por acá, mi mamá le quiere dar un agradecimiento a los de la banda y pues también de parte mía, a todos mis compañeros que fueron cómplices por aquí en esto, yo llegué muy bueno, este, cantando las mañanitas para el festejado y ahí está que el festejado no salía y era yo. Así es que, pues muchas gracias a todos y a mis compañeros de la banda, que también es mi familia, pero de trabajo, pero más que nada es mi familia, que siempre han estado bien unidos conmigo. Muchas gracias y mi mamá les quiere decir algo. Muchas gracias por acompañarnos y por tenerle tanto gustado a mi hijo. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo a la banda! ¡Bravo a la banda! ¡Sí, se quiere! ¡Bravo a la banda! ¡Sí, se quiere! ¡Bravo a la banda! ¡Bravo a la banda! ¡Bravo a la banda! ¡Bravo a la banda! Ok, creo que mi mamá se me quiere hacer la banda llorar el día de hoy. ¡Bienso, compañero! A ver, por aquí dice, creo que es él, creo. Si me equivoco, así es que no se ríen. Dice, felicidades, Antena de Jesús, con cariño, de precios. Creo que ya empezamos mal, ya quiero llorar. Bueno, y dice por ahí, querido hijo, quiero que sepas que me llevo de orgullo el contemplar tus esfuerzos por salir adelante. La vida es como el mar, con sus días azules y tranquilos, con sus aguas serenas y deliciosas. Otras veces las grandes tempestades no avisan su llegada e imperan por sus días y días. En ti está la fuerza para seguir el rumbo y muy cerca de ti yo te acompaño. May, muchas gracias. Y para empezar por ahí con esto, con palabras. A ver, comparito, a toda la gente que está aquí presente, pues bueno, al haber acompañado acá mi compa Tony, se les agradece de todo corazón. Comparito, mil felicidades a este par de cantos guantes de Wanderbea. Pero no es el único festejable, no es el único que cumple años, hombre, tenemos otro, comparito Gerardo. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para el compa Gerardo, que también está por el equipo. ¡Nunca nos olvidamos, comporito! ¡Felicidades, los guantes! ¡Y somos carnales! ¡Bravo! ¡Felicidades también, capricho! Un fuerte aplauso para el compa Gerardo, hombre. ¡Vámonos! Ahí va el compa Raulito, por ahí. Con los compas del grupo Legit, que nos ayudan a hacer. ¡Hombre, estamos allá por los compas de Fotomelody! Hasta ya hasta Zacatecas, nos vamos pronto aquí Pues ya que le hacen compadre Pues bueno eso, nos arrancamos Con ahí los temas que tenemos para todos ustedes Vamos a agradecernos una vez compadre Como no, especialmente para mi mamá que fue la que Organizó todo esto Y que le gusta, yo sé que le gusta mucho esta canción Se llama De ti enamorado Con la música de banda heredera Avanzamos compadre